Música Contando con una inversión de más de un millón y medio de bolívares, la alcaldía del municipio Rivas iniciará este jueves un plan de mantenimiento y rehabilitación de los ambulatorios y sedes de barrio adentro de la jurisdicción. Vamos a atender 27 consultorios médicos populares de barrio adentro y 17 núcleos de atención primaria, entre ellos los ambulatorios también de 24 horas, como el ambulatorio de Soata y el ambulatorio de Padre Lazo, acá en nuestro municipio de José Fris Rivas. Vamos a intervenir en distintas áreas, vamos a intervenir por ejemplo lo que tiene que ver con pintura general, mantenimiento de plomería, mantenimiento de electricidad, impermeabilización, con todo lo que tiene que ver con poner a tono cada uno de los espacios de salud de la red primaria. Para el trabajo que iniciará este jueves se desplegarán las cuadrillas del Instituto 12 de febrero, así como personal médico de la alcaldía y Corpo Salud, además que se realizará una importante dotación de materiales e insumos por parte de la directiva de barrio adentro de la región. Adicional a esto va a venir una dotación por parte de barrio adentro, que fue anunciada por el doctor Luis Valderrama, que consiste en línea blanca, televisores, equipos para el funcionamiento de los consultores médicos populares de barrio adentro, pero también vamos a hacer una dotación de lo que tiene que ver con el tema de insumos médicos, en el sentido de lo que es con gasas, gel, con inyectadoras, todo ello, con el único fin de garantizar a nuestro pueblo la atención médica de primera calidad en estos espacios de salud del municipio de Rivas. Durante la tarde de este lunes un equipo de Corpo Salud, la Secretaría de Salud de Aragua y de la alcaldía del municipio de Rivas realizaron una supervisión en los espacios del Hospital José María Benítez para verificar el avance de los trabajos que se ejecutan en la actualidad en este espacio de salud.